Gracias padres, se ha sido abierto, Plaza Libertad, que lindo, gracias, me dan ganas de abrazarlo, gracias amiguito, gracias, gracias amiguito, puedes. Hoy sí a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, hoy sí a bailar, le demostramos al mundo que queremos y bailamos lindo para el mundo. Nosotros bailamos, eso, ¿verdad? Queremos alegría, eso lo llevamos alegría, ¿verdad? Eso lo demostramos, a bailar, a bailar, sí se puede, sí se puede, aquí estamos, aquí estamos, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Eso, saluden, saluden, estamos alegres, sí se puede, bailar, a bailar, a bailar, a bailar, aquí vamos a lanzar. Sí se pudo, 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 sí se p y hoy si estamos alegres la excelente alegría que alegría que mañana hay que celebrar es de nosotros el parque y lo cuidamos tenemos que cuidarlo aleluya sí 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 vamos a portarnos bien mantenernos qué lindo con los trajes a pasarla bien verdad a dar alegría gracias gracias hoy sí la y la y para todos bendiciones qué linda y gracias marbella gracias marbella la quiero mucho bueno y si miren ve qué bello verdad por ahí andaba por ahí anda es un señor que anda tapadito pero quizás no le he visto no por ahí anda gracias gracias a todos no hay que portarlo gracias 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 amén gracias a chaquira gracias a chaquira gracias gracias a chaquira gracias gracias mi amor la felicito que sigas qué opinan verdad que estamos alegre vea estamos alegres 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 gracias a dios gracias a todos que final goal sin relajate sin arroj sin nada con amor con alegría si no sí qué lindo también la Shakira aquí la saqué a la Shakira llorando también pero es que es verdad, que lindo hay que tratarnos bien, en paz con amor hoy sí de Halloween eso, bueno, gracias gracias bueno, aquí estamos, verdad las ha libertado así es que ya estamos aquí qué alegría, qué gozo hoy sí, hoy sí, hoy sí hoy sí, ya estamos todos los que somos eso eso, sí, no voy a esa, esa ya vení bueno, y andamos dando vueltas, miren, qué lindo, qué hermoso hola, hola hola, hola hola, ¿qué es eso? hola, ¿qué es eso? hola, ¿qué es eso? y mi hermano que me diera comida y todo pero también tuve que... un dólar nomás le puedo dar un dólar oigan, yo no tengo mucho oigan, está lindo gracias cinco días han pasado cinco días han pasado como ha hecho cinco días para donde ha estado donde ha ido como me cabe la alegría como me cabe la alegría pues aquí estamos miren, qué lindo, qué alegría aquí estamos alegría, alegría este lindo día lunes 30 de octubre vuelve la alegría plaza libertad vuelve la alegría una alegría en paz una alegría sana es lo que nosotros queremos nosotros no queremos vivir en conflictos queremos vivir en paz tranquilos así que qué lindo este día conmemorativo lunes 30 de octubre qué bello nuestro parque la belleza de nuestro parque aquí de nuevo así que aquí estamos aquí estamos de nuevo qué hermoso, qué hermoso oye la música no puedo así que alegría qué bello vea aquí estamos con una alegría con algo verdad que nosotros pues sentimos paz regocijo alegría por todos los hermanos nos sentimos alegres un día conmemorativo un día lindo gracias a Dios Padre a Dios Hijo Dios Espíritu Santo nosotros que somos creyentes de alguien bueno de alguien que que nos da la vida que nos da el aliento gracias Padre bendito gracias Señor gracias Padre gracias Papá hermoso mi Señor y vemos allá Jaira hola qué lindo qué alegría un día conmemorativo qué pensás alegría alegría porque para todos porque la verdad que todos los músicos mis compañeros pues tanto de él como Cugateco como los hermanos Mauricio nosotros pues viven de eso es una alegría un gozo lindo verdad es un día conmemorativo darle gloria a Dios el Señor es el que nos ha traído y estamos de nuevo unidos y qué alegría los como pues no se sabe todavía no se sabe creo que este 21 van a abrir para los como ahí nos van a decir si vamos a seguir con el como o nos van a traer a otro lado no se sabe como le repito ya no pertenece a la alcaldía para tener procultura los cuatro parques la José Moralán los cuatro parques y el de aquí ah bueno eso es cierto lo es el sé porque no dejen estar aquí sí bueno es una alegría un gozo ya viene la Miss Universo que ahí vienen es cierto sí pues de una bailadita qué linda eso ya Jaira con los ánimos bien puesto está dispuesta he dormido toda en la noche toda la mañana hoy sí hoy sí bueno gracias ya Jaira la queremos mucho la queremos mucho vaya bendiciones bendiciones bueno 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 qué alegría qué gozo qué alegría con sólo que estemos aquí unidos aunque no haya fiesta aunque no haya los combos pero los combos ya vienen ya vienen ya vienen los combos se respira alegría se vive alegría hoy en Plaza Libertad estamos alegres felices porque nos hemos unido todos los hermanos verdad hermanitos que pensamos en bien que queremos la paz que queremos la alegría que nos han preguntar que nos han sacado vamos de toque vamos de toque vamos de toque ya me han metido y me preguntaban a dónde por qué han cerrado el parque yo no les voy a dar ninguna explicación porque no sabíamos por qué porque mejor calladita se mira bonito yo le dije que tal vez el lunes o martes lo iban a abrir a la mamita ya viene verdad ya todo si porque ya hacer aquí el margen tener todo limpio y también los descans a ver una cosa así un señor borracho hay que ir a hablar los descans porque los vayan a sacar todos nosotros no tenemos ningún derecho a sacar a una persona pero sí me alegro con toda la gente que es alegría 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 hay unos que no saben ya dice sobre las bailadas moderadas dicen que hay hay como si unas reglas que dice sobre esto nos puede dar una explicación breve está bien que pongan reglas así váyanse porque aquí se viene a disputar no se viene a hacer relato no se vienen a hacer esos chocs que hacen yo estoy de acuerdo con eso con el señor alcalde que ponga reglas al parque estoy de acuerdo con los bailarines porque uno como bailarín tiene que respetar respetar no bailar como baila es que yo digo una cosa si ustedes como bailarinas dan dan un acto indecoroso pues como quiere que el bolito la respete o no está en la lógica no ¿por qué? vaya yo tengo que darme respetar para que el bolito me respete pero si el bolito ve que ya está levantando la piernita no no tampoco porque hay bolitos que son bien abusivos por eso por eso la alcaldía ha exigido el baile el baile tal vez moderado ¿verdad? o me van a decir que no ¿cómo dice usted? ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? que esos bailes así como tiras así como bailaba la entonces relajo pues relajo no no estoy de acuerdo no bailar normal como uno baila normal baila eso es lo que quiere el señor alcalde que nosotros lo compartamos como una como una ciudadana la que tenemos pero las personas vienen porque vienen por la alegría de los ángeles ¿de qué? por los ángeles viene ella por los ángeles de la alegría para que te alegren ella su vista su tristeza porque en la casa tienen tristeza pero no para tanto yo voy a hacer el shock como lo hacen no, tampoco es abuso de la no tenemos candadito candadito bueno eso es cierto una alegría una alegría vivimos a esta hora en Plaza Libertad tres y media de la tarde vivimos una alegría respiramos alegría respiramos cosas respiramos vida para llevar estos como dicen todas esta alegría hola mi amor lindo qué linda qué linda hola hola bendiciones qué tal qué alegro qué alegro hoy estamos alegres hoy sí estamos alegres gozosas de fiesta hoy es un día conmemorativo hoy estamos celebrando eso celebrando la vida que agradecimiento al alcalde verdad porque esta es una vida alegre para todas las personas que vienen a divertir cabal gracias gracias bendiciones las quiero mucho cuídense son unas niñas nicaragüenses que ya vienen siempre al parque dicen qué linda qué linda gracias bendiciones bendiciones hasta la próxima gracias gracias gracias